El emotivo mensaje de Maru Botana en el día Facundo, su hijo fallecido, estaría cumpliendo 15 años. El 5 de marzo es una fecha especial para Maru Botana y su familia, sería el cumpleaños de Facundo. El hijo que falleció en 2008. Por esto, decidió utilizar sus redes sociales para expresar sus sentimientos y recordarlo con una emotiva y extensa publicación. Felices 15 años al cielo. Feliz cumple amorcito, hoy es tu día, nuestro día. En este día festejamos el poder haber seguido y poder sentirme más liviana. Era así la consigna, y aquella mochila de piedras, cada año se lleva mejor, y estás en mí siempre, comenzó. Facu hoy quiero postear una foto de un blog que inventó un chico que no conoce aún. Y me encantaría conocer. Alguien que ese mismo día que te fuiste, lo publicó y ayudó a conectarme con todos y que me escriban para ayudarme, sostuvo muy emocionada. Esta semana en particular, sé que estoy distinta, que las cosas me cuestan más y que tu falta me hace un stop. Pero creo que vos, especialmente, me mandas una semana con todo para que no pueda quedarme en lo triste sino ir por la alegría, compartió. Y agregó, esos días me enviaste sobre todo momentos de mucho amor de mi gente. De los que están ahí siempre. Eso me impresiona mucho, porque a pesar de que en estos días mi corazón está triste. El amor de todos en distintas situaciones me ayudó mucho. Te extraño muchísimo y hoy especialmente que recuerdo todo tu nacimiento, las ganas de abrazarte me hacen emocionar. Pero pude, pudimos y eso es lo más. Nos dejaste mucho Facu, y hoy especialmente entiendo que estuviste poquito. Pero tu vida en nuestra familia dejó un huellón, sumo. Para cerrar, redactó, sobre todo el amor que dejaste en la familia nos hizo seguir y no bajar. Este es mi festejo de 15, agradecer y tenerte siempre en mí. La publicación no tardó en viralizarse. Cosechando miles de likes y muchos comentarios mandando fuerza para la cocinera. Gracias.